¡Aquí estamos, Nico! Vamos a retomar en este programa y también tiene que ver con el servicio que le damos a ustedes contándoles que hace instantes se ratificó finalmente el paro de pilotos para este fin de semana, 48 horas sin vuelos en la República Argentina. En un rato te vamos a contar por qué ese paro, el paro de pilotos puede ser una clave para entender quién tiene el poder, quién maneja las decisiones en la fórmula Fernández-Fernández. ¿Es Alberto Fernández que pidió dos veces que se levantara el paro y no le hicieron caso? ¿O es Cristina? ¿O es Máximo? Con quienes Alberto esta misma tarde compartió un acto también con sindicalistas. En un rato te vamos a estar contando eso y el festival de liberaciones que está ocurriendo en la justicia argentina. Un dato te voy a dar, después te lo vamos a contar en más detalle. Había 74 detenidos por corrupción en la Argentina, había 74 presos. Ahora, después de que Alberto Fernández ganó las PASO, hay apenas 9 detenidos. De 74 detenidos pasamos a 9 cuando Alberto Fernández ganó las elecciones. En un rato también detalles sobre ese tema. Programa importante, te decía, invitados importantes también. Martín Lustó, Martín candidato también a diputado. Gracias por estar aquí en el programa. Y un amigo de la casa, senador, perdón. Y un amigo de la casa, Santiago Koubaldov. Gracias por estar, Santiago, siempre aquí acompañándonos. Y ayudándonos a entender un poquito mejor, con más calma y más profundidad, lo que está pasando en la Argentina. Como siempre, mucha información política. Santiago Fioriti, hincha de River, ¿qué me trae? Todos locos por boca, me trae Fioriti. Porque habla, en este caso, no de nosotros los bosteros, sino de Macri y Alberto. Macri y Alberto Fernández, los dos locos por boca. ¿Por qué? Porque hay elecciones a presidente y es casi, casi, diría yo, una cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque Macri no puede perder boca, pero atención, Alberto Fernández, también está en esa interna y quiere quedarse con la presidencia de boca. Los dos quieren manejar Club Atlético Boca y Unión. Hay mucho poder en juego en boca. Por supuesto, en un ratito lo charlamos. Semana tremenda para la Corte también, Corte Suprema. Primero dándole la razón a los gobernadores. Ahora Macri se quiere reunir cara a cara con todos. Y además, la furia de Patricia Bullrich. La furia de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, enojada con la Corte Suprema de Justicia. Te vamos a contar por qué. Tres enojos puntuales de Patricia Bullrich con la Corte Suprema de Justicia y mucho dinero en juego. Y también, finalmente, la triple alianza de Alberto. Marcela Pagano, buenas noches. Triple alianza, yo te lo pongo entre signos de pregunta. ¿Por qué él se muestra muy eufórico diciendo ahora que va a unir a los sindicatos, que va a hacer una alianza con los piqueteros, que va también a hacer un puente con los empresarios? Sin embargo, te diría que es más un eslogan de campaña que lo que realmente está sucediendo. Por ahora los tiene en su bolsillo los empresarios. Te voy a contar en un ratito qué está pasando con el frente sindical, la relación conflictiva ahora con Alberto Fernández y también los piqueteros que se pararon y le dijeron hasta acá. Muy bien, entonces, ¿quién maneja el poder? ¿Quién tiene la llave? ¿Cristina o Alberto? Y además, ¿por qué la justicia los está liberando todos? Así comienza, ya somos grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Te decía que hay dos temas de estricta actualidad. El primero tiene que ver con el paro de pilotos que va a ocurrir este fin de semana. 48 horas de paro. Se ha discutido muchísimo sobre la razonabilidad. No del pedido, que por supuesto, como cualquier reclamo salarial, que pretende que los salarios le empaten, por lo menos a la inflación, tiene obviamente una base de justicia absoluta. Sí se discute muchas veces el modo, la manera, esto de 48 horas de paro, un fin de semana, sobre todo cuando estamos hablando de trabajadores de privilegio, trabajadores que ganan 200 mil, 300, 400 mil pesos por mes y tal vez tienen cierto margen de maniobra superior, qué sé yo, al de un docente, al de un médico, al de un policía, que tienen salarios muchísimo más bajos. Están reclamando que el aumento salarial acompañe la inflación. Ese reclamo justo lo que estaba en duda era si había o no que hacer un paro durante todo el fin de semana. Tanto el presidente de la nación, Mauricio Macri, como el candidato Alberto Fernández, es decir, las personas que concentran aproximadamente el 80% de los votos de la República Argentina, creen que no, creen que no es el momento de hacer un paro como el que efectivamente van a ser los pilotos el fin de semana. La persona, la persona más importante o la más representativa o la más famosa en este conflicto y también la más dura y beligerante es Pablo Viró. ¿Ustedes se acuerdan quién es Pablo Viró? Seguramente alguna referencia tienen, pero lo quiero presentar en sociedad con esta perlita de la discusión política. Miren a Pablo Viró. Quería voltear al gobierno de Mauricio Macri, pero fue ahora Alberto Fernández, el candidato del cual supuestamente Pablo Viró es afín porque Pablo Viró es uno de los sindicalistas más cercanos a Cristina Kirchner y a la Cámpora. Alberto Fernández le pidió una vez, levanten el paro, no es lo ideal, hay mucha gente que está afectada con este tema. Es más, si levantan el paro me van a ayudar a mí, dice Alberto Fernández, como candidato más votado en las PASO, a construir una nueva y mejor Argentina. La respuesta no tardó en llegar. También tenemos ahí para ver la respuesta de Pablo Viró. Pablo Viró dijo, Alberto Fernández, Alberto Fernández está haciendo campaña. Es parte de la campaña de Alberto Fernández. Fernández volvió a pedir esta mañana que se levantara el paro y le volvieron a decir que no, mírenlo. Ayer Alberto Fernández lo que pidió es que no tomara más medidas de fuerza. ¿Qué te parece eso? Bueno, esta campaña, me parece muy bien que le pida. Nosotros tenemos que recomponer los salarios, los copiáticos, no pueden pagar el alquiler. Y estamos hace 11 meses con el salario fijado. Y salvo que él asuma el compromiso a recomponer los salarios, la que nos debe la gestión de Macri, no es algo que te pueda pedir seriamente. No es algo que quiere que pueda pedir seriamente. Y en algún momento hasta se deslizó que... ¿Qué pasa? Te dejó hablar Cristina, Alberto, y acá empieza a aparecer de manera concreta, visible y tangible algo que nosotros veníamos planteando en los últimos programas y una pregunta que es pertinente y que todos tenemos derecho a hacernos en esta instancia de las elecciones, cuando faltan algunos días nada más para las elecciones generales. ¿Quién tendrá el poder? Es la gran pregunta. Carlos Pagni se lo preguntó este fin de semana también, el día martes en Telenoche. ¿Qué va a ocurrir, decía Carlos Pagni, antes de que ocurriera esto que acaban de ver, si por ejemplo los organismos de derechos humanos, E.B. de Bonafini o Estela de Carlotto, dicen, Alberto no es nuestro presidente, nosotros no lo queremos a él, la queremos a Cristina. ¿Qué pasa si algunos movimientos sociales dicen, no es nuestro presidente? No nos gusta cuando Alberto Fernández va a la Fundación Mediterránea a hablar con los empresarios como si fuera un fiel exponente del neoliberalismo económico. No queremos eso, nosotros queremos la revolución, nosotros queremos Maduro, queremos Venezuela. ¿Qué pasa si lo dice algún sindicato, por ejemplo? ¿O qué pasa si, como en este caso, Pablo Viró le dice dos veces que no a Alberto Fernández cuando pide el paro? ¿Qué hubiera pasado si eso lo pedía Cristina? ¿O si lo pedía Máximo, con quien Alberto Fernández compartió un acto el día de hoy con la CGT y la CTA? ¿Le hubiera dicho que no a Máximo Kirchner? ¿Pablo Viró también? Entonces cabe la pregunta. ¿Es esta, la de pedir que se levante el paro, una decisión unilateral de Alberto Fernández y que no comparte el resto del kirchnerismo o el resto de los hombres y mujeres que componen la fórmula Fernández-Fernández? Porque si de verdad es una convicción de la fórmula, podría haber ayudado un poco Máximo, Cristina, en el acto de hoy que compartieron. Como decía Fernando González hace un ratito aquí en TN Central, hoy hicieron de policía bueno y policía malo. Alberto Fernández, más tranquilo, más conciliador, y después un Máximo Kirchner incendiario que tranquilamente podría haber dicho públicamente que compartía las palabras del candidato a presidente de su espacio, sin embargo no lo hizo y este fin de semana se hace el paro nomás, 48 horas sin aviones en la República Argentina. Insisto, no estaba en discusión el reclamo, sino la manera de hacerlo. Otra cuestión, decíamos, de estricta actualidad, las liberaciones que ocurrieron en los últimos días de presos por corrupción o por causas importantísimas en la República Argentina. El último, el más fresquito, Fernando Esteche, el ex líder de Quebracho, un hombre que varias veces había quedado detenido por actitudes violentas en la vida pública, sin embargo la última detención era por el pacto con Irán, por la causa y por la denuncia que había iniciado el fiscal asesinado Alberto Nisman. Y acá hay varias cosas para decir, porque el otro de los protagonistas de esta semana se llama Gerardo Ferreira. Lo decía Nico Winias que hace un ratito nada más. Gerardo Ferreira es un empresario multimillonario y que hizo toda su fortuna gracias a las relaciones que tenía con el presidente de la nación, Néstor Kirchner. Es el dueño de la empresa Electroingeniería que no solamente ganó muchísimas licitaciones de obra pública, sino que además llegó a manejar medios de comunicación también. Gerardo Ferreira estaba detenido, estaba en su casa, tenía domiciliaria porque decía que tenía algunos problemas de salud. Pero estaba detenido por la causa de los cuadernos. Estaba detenido, ¿por qué? Porque los arrepentidos, que son 31, contaron con lujo de detalles lo que hacía Gerardo Ferreira y cómo Gerardo Ferreira pagaba coima para obtener las licitaciones de la obra pública. Pero además de contarlo los arrepentidos, tal como exige la ley, presentaron pruebas, y no pruebas así nomás o circunstanciales. Una de las pruebas, por ejemplo, de las más contundentes que hay en la causa de cuadernos, tiene que ver justamente con la situación de Gerardo Ferreira. Uno de los arrepentidos dijo, tal día, a tal hora, yo le pagué 3 millones de pesos por orden de la empresa de electroingeniería, por orden de Gerardo Ferreira. La justicia fue a revisar. Y efectivamente, no solamente estaban los intercambios telefónicos entre los protagonistas, sino que ese día, el arrepentido había retirado la suma de 3 millones de pesos, que era justamente la suma de la coima que había reconocido. Entonces, Gerardo Ferreira estaba preso en esta causa. Le pusieron una caución de 50 millones de pesos, que todavía no pagó y hasta pidió una rebaja. Estaba regateando la fianza a Gerardo Ferreira. Pero cuando se conoció que la justicia finalmente le daba la escarcelación, dijo una de las frases más espantosas de los últimos años de esta campaña política. Comparó la causa de los cuadernos con la causa AMIA. Mírenlo. Gerardo Ferreira, el juicio de los cuadernos no va a arrancar nunca. Como el atentado de la AMIA me dijeron mis abogados. Esta es una jactancia de impunidad pocas veces vista en la historia judicial argentina. No solamente utiliza una causa dolorosa, ahí estamos viendo lo que fue el atentado, no solamente utiliza una causa dolorosa y uno de los acontecimientos más negros de la historia judicial, que es la impunidad permanente de lo que pasó con la AMIA. Todos los años, todos los 18 de julio, a las 9 y 53 de la mañana, hay una sirena que representa el llanto de cientos de miles de personas reclamando justicia por la causa AMIA. Y Gerardo Ferreira la acaba de usar como una chicana o como una ironía política. Pero además, una pequeña observación. Gerardo Ferreira no dice soy inocente. No clama por su inocencia. Gerardo Ferreira quiere que no se celebre el juicio. Las personas inocentes quieren ir a juicio y quieren que se decrete la libertad, que se dicte la sentencia y quedar absuelto. Que digan, usted es inocente, señor. No que no se celebre el juicio. Esta es una situación muy grave que ha ocurrido el día de hoy. Y por supuesto, conectamos todo lo que está ocurriendo en la campaña. Gerardo Ferreira fue un hombre que tuvo una participación muy importante en la militancia de los 70. Él estaba en el ERP, estuvo preso nueve años durante la dictadura. Fue compañero de Carlos Zannini, que era del Partido Comunista. En ese momento había dejado de ser maoísta y estaba más cerca de Albania. Discusiones de aquella época que muchas se vuelven a reeditar ahora, 2019-2020, en la próxima temporada. Pero digo, Horacio González, por ejemplo, cuando dice, lo veíamos la semana pasada, que hay que reivindicar la violencia de los 70. Bueno, entre otras personas, se está hablando de este hombre que en los 70 era revolucionario y que ahora es un empresario multimillonario que paga 50 millones de pesos para quedar en libertad y después, casi como un chiste macabro, compara su situación con la situación de la AMIA, que es uno de los atentados más espantosos de la historia argentina y latinoamericana. Pero hay más. Decimos que hay un festival de liberaciones porque hoy ocurrió lo de Esteche, hace algunas horas ocurrió lo de Gerardo Ferreira, un rato antes lo de Oscar Thomas, un empresario que había quedado detenido después de estar prófugo. Justamente, si algo tiene que celar la prisión preventiva es que alguien no se escape. Y este hombre ya dio pruebas de que su intención es escaparse y burlar la investigación judicial. Sin embargo, fue escarcelado. También Ferreira tiene que pagar la fianza. También Fernando Esteche y hay muchísimas posibilidades de que en los próximos días también Cristóbal López, que es uno de los poquitos que quedan detenidos todavía. ¿Por qué digo poquitos? Porque Lucía Salina nos acercó esta información. Miren esta placa que tenemos para compartir con ustedes. Lucía hace años que recorre los tribunales y es una de las personas que más sabe sobre las causas de la República Argentina. 172 personas procesadas en la causa de los cuadernos. 31 arrepentidos, como dijimos antes. 74 de estas personas, 74 estuvieron detenidas. Estaban presas. Hoy, después de las PASO, después de que Alberto Fernández ganó las elecciones primarias en la Argentina, 9 solamente siguen en prisión. 74 antes, 9 ahora. Hoy hablábamos y discutíamos con el ministro de Justicia, Germán Garabano, en la radio, temprano, en Radio Mitre, en el programa de La Nata. Germán Garabano decía, bueno, la prisión preventiva no puede ser una institución judicial de todos los días. No puede ser la herramienta que tiene la justicia para impartir justicia, valga la redundancia, porque hay otros mecanismos y el mecanismo es el de la condena. Y por supuesto, estamos de acuerdo, nadie puede estar en desacuerdo con cumplir con la ley y cumplir con la Constitución. Pero este dato no está clamando por que haya más detenidos. Este dato es una prueba, yo diría, prácticamente inapelable, de que la justicia pega volantazos desaforados cada vez que hay un resultado electoral. Pareciera que en la Argentina el Código Penal se vota. El único país del mundo donde el Código Penal es sometido a la votación de todos los ciudadanos. O las doctrinas judiciales dependen del presidente que está en ejercicio. Acá la semana pasada la diputada Camaño decía, ¿cuántas causas, Lucía, ayúdame, cuántas causas aproximadamente la Unión de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción son querellantes? Al menos de las que están en juicio contra la expresidenta de la obra pública. Después hay muchas que van a ir a juicio oral que ya está en el vaga de juicios pero el juicio no empezó. Pero podemos hablar al menos... Cinco, seis, diez causas. Al menos diez causas en que los organismos del Estado son querellantes. Es decir, que se tienen que sentar a acusar a los imputados. En este caso, el mismo gobierno va a tener que sentarse a acusar a su vicepresidenta en caso de ganar. Y atención con esto. La Unidad de Información Financiera que forma parte del Estado, la Oficina de Anticorrupción que forma parte del Estado... y la AFIP son querellantes en las causas. Es decir, acusan, ayudan a la investigación, buscan pruebas para lograr que la persona que está en estos casos procesada o enjuiciada termine, por supuesto, con una condena. En este caso, quienes van a participar en la querella de los juicios que va a enfrentar Cristina Kirchner y entre otros, van a ser los propios funcionarios que nombre Cristina Kirchner. Decía Camaño con inteligencia. Yo no lo había escuchado hasta el jueves pasado. Va a ser clave entender quién pone la fórmula Fernández-Fernández en esos puestos importantísimos para saber cómo va recorriendo el camino de la impunidad en la República Argentina. Sabía 74 presos, quedan 9, mucho para discutir, mucho para conversar. Le quiero dar la bienvenida ahora sí, formalmente, a mis dos invitados. Gracias por estar. Martín Lustó, bienvenido. Santiago también, gracias por estar. Pequena reflexión, Santiago, de esto que estamos mencionando. La excesiva jactancia de impunidad de una persona que compara su situación con la de la AMIA para mí fue una de las cosas más graves de estos últimos días. Mirá, no me extraña que lo haya hecho porque hay toda una trayectoria que avala esa indiferencia hacia el sufrimiento. Lo que creo que realmente genera angustia, terror, es ver a la justicia sometida a las circunstancias oscilantes del poder. Que la justicia no tenga autonomía es, a mediano y largo plazo, la verdadera hipoteca que la Argentina carga en las próximas elecciones. Porque sin justicia independiente, lo que tenemos es la buena nueva para la impunidad de que la política y el poder gobiernan en el sentido de la ley. Ahora, por un futuro mejor, dice la propaganda de una de las fuerzas que disputan el poder, y vayamos hacia adelante, dirá la otra, mientras el balazo en la cabeza de Nisman siga echando humo, el tiro lo recibimos todos. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Reflexión sobre esto, la justicia, la impunidad, la justicia en Argentina se las arregla para obstaculizar muchas veces el conocimiento de la verdad, a veces en cosas que son de sentido común y que degradan nuestra exigencia con respecto a ciertos estándares. Vos te vas a Uruguay y tenés un vicepresidente que tuvo que renunciar por usar la tarjeta de crédito de ANCAP cuando era presidente. No se puede creer. Acá no más, a una hora de barco. Y te vas a Israel y Olmert estuvo condenado en prisión, si no me equivoco, porque le hicieron donaciones de cuando era ministro que no pudo explicar para qué usó el dinero. Eran algo así como 100 mil dólares. O sacá el dinero del medio. Hillary Clinton pierde una elección porque utilizó la casilla de mails pública para hacer campaña. Hay un estándar al que nos vamos acostumbrando, me parece que precisamente porque por lo que sea, por intereses personales, por desidia, por corrupción, la justicia no da respuesta. Entonces, es obvio, yo comparto con Garabano que la prisión preventiva no es el método, el método es la condena. Pero no podemos estar para hechos que en otros lados toman poco tiempo, una década entera para que la justicia sanje, no la verdad, la verdad judicial, la verdad jurídica. El Talmud dice desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Acá son varias generaciones. ¿Es la justicia los dos? ¿Es la justicia o es la política? Es todo el sistema. Claro. Porque a mí me parece que, yo me la paso diciendo que el Estado argentino funciona cada vez peor. Y cuando uno dice Estado la gente piensa gobierno, poder ejecutivo. No, el ejecutivo funciona peor y la justicia funciona cada vez peor. Es decir, la República en el fondo está evidenciando que la división en tres poderes no opera como tal, ni la convergencia de los tres en un proyecto común. Entonces, la pregunta de fondo es si estamos delante de un proyecto de construcción de nación o estamos delante de una renovación de los protagonistas que proponen que el poder domina la ley. Déjame agregar algo con respecto a la comparación de Ferreira con el juicio de la AMIA. Es una comparación poco feliz en todo sentido, porque es el peor atentado terrorista de la historia argentina. Hasta las Torres Gemelas, si no me equivoco, es el peor de toda América. Así es. Que ha dejado todavía heridas que recordamos año tras año, pero además porque hay condenados por encubrimiento. Lo que hay en ese juicio es encubrimiento. Entonces, si va a quedar como la causa AMIA, estamos hablando de que hay algún tipo de encubrimiento. Es casi una confesión. Y déjame que te diga, además del recordatorio anual, yo creo que la ciudad tiene heridas en todos lados que las pasamos por alto porque nos hemos acostumbrado de los dos atentados, desde la embajada y desde la AMIA. Que son todos los pilotes de cemento delante de todas las instituciones judías. Yo vivo a la vuelta de uno y mi hijo un día me preguntó por qué este colegio tiene... ¿Por qué tienen esto? Y vos le tenés que explicar por qué hay niños que por la fe que profesan o el colegio que eligen o que no profesen esa fe, tienen que vivir o tienen que ir a clase o al templo detrás de unos pilotes de cemento con policía en la puerta. Entonces, esas son heridas, cicatrices que van quedando por todos lados de la ciudad de nuestra sociedad y yo creo que cuando la justicia actúa así, cuando no tenemos nunca condenados definitivamente por corrupción, son heridas que tampoco se nos hacen visibles, explícitas, pero que nos van quedando. O sea que, creo yo coincido plenamente con lo que dice Martín. Él dijo acostumbrándonos. Ahora, un pueblo que se acostumbra a que el delito quede impune es un pueblo que evidencia no tener la menor posibilidad de confiar en un futuro distinto porque la costumbre impera donde ha caído la lucha por la dignidad. Entonces, yo me pregunto en coincidencia con esto, están los pilotes en alguna sociedad hubo en el pasado judío con una estrella amarilla, tenemos la impunidad generada sobre la guerra que se desarrolló entre el conflicto armado que hubo en la Argentina entre el proceso militar y la guerrilla, todo forma parte de una insensibilidad colectiva porque no se marca el papel que la ley debe cumplir en la ubicación significativa de los fenómenos. Ferreira tiene razón, la historia le da la razón y esto es lo horroroso, que tenga razón un hombre que dice quédense tranquilos, la ley no gobierna. Acá no pasa nada. Quiero ir a la primera parte. Sí, Lucía, dale. Sí, hay un dato también respecto a Ferreira que lo destacaba la fiscalía durante las acusaciones y es que Ferreira fue el empresario que se jactó de pagar esos aportes en que la justicia ya muy legales en pesos y no en dólares porque él apostaba a la moneda nacional. Vos sabés que me encanta que lo digas porque me olvidé de eso. Gerardo Ferreira y esto es real y aparece en la causa judicial, como decía Lucía, le parecía un gesto patriótico pagar la coima en pesos y no en dólares. Se consideraba más argentino porque no usaba la moneda del imperio norteamericano para pagar coimas. Solo para acumularla. Solo para acumularla, solo para atesorar valor. Digo, estamos ya manejando unos niveles de cinismo y de anestesia total muy pero muy impactantes. Le decía, ¿quién era la...? El hecho de que alguien se jacte, se jacte, como lo ha hecho a la salida, la justicia no falló, sale de la prisión preventiva, pero todavía está acusado. Sí, claro. Iba a ir a juicio oral, está procesado. Lo que quiero decir es, en lugar de esconderse, no decir nada, de tener el pudor y guardarse, es una... Digo, es parte de la anestesia y nos parece, lo discutimos acá, pero en el fondo tampoco nos choca como sociedad. Alberto Fernández, lo planteamos en el comienzo del editorial también y un momento ya en la parte estrictamente política. ¿Hay ahí, Santiago, después Martín, quiero por supuesto conocer tu opinión también, ¿hay ahí una lucha de poder? ¿Hay una disputa que aparece? ¿Quién manda? ¿Quién es ahí el dueño de los votos, el dueño del capital político, el dueño de la legitimidad luego de una elección tan contundente como terminó ganando esa fórmula en las PASO? Yo sumaría una pregunta más a las tuyas, no para eludir la respuesta, pero una más. La pregunta que sumaría es, ¿cuál es la finalidad de este doble discurso, el kirchnerismo diciéndole a Fernández cuidado con lo que decís, porque no estamos de acuerdo, y Fernández diciendo lo mismo a la inversa? Uno podría pensar que con su discurso, Fernández aspira a conquistar parte del electorado que lo apoyaría a Macri, un electorado moderado que reivindica diálogo, institucionalidad. Y por otro lado, uno tiene la impresión de que él va a la disputa electoral, al torneo electoral, en representación de alguien que de ninguna manera ha favorecido la interlocución a lo largo de su gestión de poder. Entonces, ¿qué es lo que se oscurece en este bicefalismo que uno advierte? La significación de los dos. Cristina representa algo que es infinitamente más coherente que lo que representa Fernández. Cristina siempre ha dicho lo que piensa. Fernández ha cambiado de ideas. En un momento hasta la acusó a Cristina, ahora ya no la acusa. En un momento sostuvo que el país estaba lejos de la democracia, si el kirchnerismo de alguna forma seguía operando como operaba bajo la conducción de ella. Ahora ya no dice esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la palabra pierde valor en el campo de la política. Y cuando la palabra pierde valor en el campo de la política, lo que queda es la violencia. Lo que queda es la posibilidad de que no nos guiemos por una interlocución, una diferencia, una búsqueda de consensos. Esa tensión interna que hoy tiene el proyecto de los Fernández, que se traduce en dos discursos, en dos cabezas, genera una desconfianza muy profunda porque no sabemos cuál es el discurso que tiene por venir desde ese lado. Y desde el otro lado también tenemos problemas. Hoy tenemos un gobierno que está luchando enormemente para recuperar credibilidad discursiva, ya que un pasado de ineficiencia en el orden económico lo obliga a moverse de otra manera. Entonces, todo este panorama en su conjunto le quita a las palabras en un torneo electoral el papel que deben cumplir, que es estar apoyadas en la credibilidad de una trayectoria. Martín. Un par de reflexiones generales y particulares sobre el fenómeno de esta discusión de si Fernández, si Alberto Fernández tiene poder o si no lo tiene. Primero, ya la mera discusión es patológica. Es la segunda vez cuando se eligió a Kirchner fue igual. Da una indicación de lo disfuncional que es nuestro proceso político que encumbra a personas que dudamos después de una elección si van a tener poder o no van a tener poder para gobernar. Si van a tener poder adentro de sus propios espacios. Entonces, lo primero que creo es que ahí hay una gran patología. Vos trabajaste con ellos. ¿Cómo es esa relación política? Era un momento muy distinto. Ahí había una clara fejatura. Había una clara jefatura de Kirchner en ese momento. De Néstor. Sí. ¿Y ahora quién va a mandar para vos? Mirá, ahora yo... Déjame decir lo siguiente. Primero, una de las cosas que es preocupante de la pregunta de quién va a mandar es que sea algo que no necesita Argentina en el estado en que está coyuntural y estructural es aleatoriedad. Es incertidumbre, ¿no? Bueno, tenemos una incertidumbre sobre cómo va a funcionar uno de los lados. Y si ese lado no funciona correctamente tendremos incertidumbre adicional o aleatoriedad sobre todo el sistema y eso no sabemos dónde deriva. Entonces, yo creo que es muy importante intentar construir un bipartidismo un poco más racional que pueda controlar el uno al otro, que tenga alternancia, etcétera. Y ahí volviendo, me parece que las discusiones en Juntos por el Cambio son discusiones que en todo caso la damos públicamente. Hemos dicho esto de la economía no nos convence, Cornejo ha dicho lo que tenía que decir. Yo lo he dicho. Entonces, me parece que sigue siendo una discusión explícita de cara a la sociedad y que nadie se está preguntando quién es, cómo es, dice la verdad o no dice la verdad. Todos lo decimos públicamente. Me parece que ahí hay una gran diferencia. A mí lo de la aleatoriedad me preocupa mucho porque, insisto, puede derivar en un futuro desconocido por la Argentina. Y además, un tema adicional que ahí me voy a apoyar en Santiago, el autoritarismo o el abuso de poder cuando tenés mucho poder es una cultura que permea hacia todos. No es que es fácil de cambiar porque viene una persona. Las culturas no se cambian fácilmente. ¿A Macri le pasó también? Y él, para un segundito, y 12 años hemos visto abusos que a veces son visibles, pero a veces han sido abusos y maltratos a niveles invisibles que después salían, maltrataba a los ministros o hacía esperar a los gobernadores. Eso para mí sigue latente. Algunos gobernadores se quejan exactamente de esto del propio Mauricio Macri, de que los hizo esperar, que no los recibió, que los llevó a giras y en definitiva después no hubo ni un diálogo. Es así. Yo te puedo decir mi vivencia en ese caso. Si hay algo que yo no le puedo decir al presidente Macri es que te recibe tarde o te recibe puntualmente. Esta es mi experiencia personal. Te han criticado mucho igual cuando decidiste irte de la embajada en jefatura de gabinete. Sí. Yo me fui de la embajada por algo que sigo reivindicando, que es que la coalición tenía que ser más grande y pedí unas primarias. Yo creo que la coalición hizo ahora un intento de ampliarse. Creo que en los lugares donde es más exitosa políticamente se amplió mucho más, en Mendoza o en la ciudad de Buenos Aires, lo cual le da más músculo para gestionar, para diagnosticar y también más músculo político. Pero yo en su momento dije claramente renuncio por este motivo y pido primarias. Ahora, la crítica de algunos no fue la crítica del presidente y ahora el presidente me ha pedido que fuera candidato a senador. Ahora, las críticas, otra vez, no eran ataques personales, eran diagnósticos muy explícitos. Eso te iba a preguntar. Las diferencias tenían que ver con esas cuestiones. Una cosa es discutir una política económica y otra cosa es decir que tuviste que ver con el encubrimiento de un atentado. O decir que es deplorable alguien. Yo creo entonces que algunas cosas quedan razonablemente claras. Por ejemplo, Fernández discursivamente hablando hace un esfuerzo por mostrar que está dentro del sistema que convoca a la convivencia, que el proyecto es de intercambio dialógico. Es decir, la disputa no sería entre dos sistemas políticos sino dentro de uno solo. No obstante, su propia fuerza lo desmiente. Su propia fuerza dice, no, mi amigo, el proyecto de sistema que usted tiene no es el nuestro. Dentro del oficialismo la discusión permite afirmar una cosa y yo coincido en esto con Martín. Una cosa es no terminar de afianzar la República porque se han cometido errores, porque no se ha visto con claridad qué hacer. Y otra cosa es despreciar la República como sistema. son cosas muy distintas. El desprecio aparece en la disputa interna del movimiento liderado por los Fernández. Allí es donde se ve que alguien habla como si formara parte y otra voz dice no somos parte. Permanentemente. Entonces, luchemos para que las diferencias se sostenga dentro de un sistema y no dentro del proyecto de dos. Hay un tema adicional con respecto a la elección a las PASO de lectura que creo que no se hizo que es que Fernández sacó más o menos 10 puntos más que Scioli en las PASO cuando uno compara las dos PASO. Uno tiene sin arrogarse el derecho a interpretar pero una posible visión o análisis sobre eso es que hay un universo de dos millones y medio de personas que frustradas enojadas con la situación económica votan una alternativa pero que no les gusta el autoritarismo del pasado y que ven que eso puede ser distinto pero todavía hay un gran signo de incertidumbre con respecto a eso la verdad que muchos de los gestos que vemos y multicefalismos y declaraciones no ayudan a zanjar eso y creo que esa gente puede apoyar pero todavía tiene un sincero temor a la incertidumbre en la que puede entrar en la Argentina. Y ahí está la respuesta a tu pregunta inicial cuando vos decís ¿Quién manda? ¿Qué tiene consistencia en el proyecto alternativo al del oficialismo? ¿El ideal republicano o el ideal del poder que someta a la justicia? ¿La transparencia de la ley o la utilización de la ley para mostrar que está avasallada por un proyecto autoritario? Esa creo es la respuesta. Después Santiago quiero hablar con vos de algo que empezaste a mencionar recién y que fue también muy comentado en el último tiempo que es tus críticas también a lo que fueron estos cuatro años de Mauricio Macri que también las quiero escuchar porque son muy interesantes pero mencionando la justicia la Corte Suprema el organismo máximo de justicia en la Argentina ha sido protagonista también esta semana porque le dio la razón a las provincias dijeron mantenemos la quita del IVA mantenemos la rebaja de la impuesta a las ganancias pero que lo pague el Estado Nacional 34 mil millones de pesos son tres emergencias alimentarias y media más o menos Martín vos que manejar los números más o menos tres emergencias alimentarias y media qué pasa con la Corte qué es la Corte quiénes son qué decidieron y por qué la Corte Suprema de Justicia bien lo decías es el máximo organismo judicial del país y es una de las instituciones más poderosas sin lugar a dudas hay una ministra del gobierno de Mauricio Macri y no cualquier ministra que está muy enojada con la Corte Suprema de Justicia estamos hablando de Patricia Bullrich hay al menos tres motivos de enojo el primero responde a Ricardo Lorenzetti quien fue presidente por mucho tiempo de la Corte Suprema de Justicia ¿por qué? porque antes de dejar la presidencia firmó una resolución donde obliga a la justicia a informar a la Corte Suprema de Justicia es decir cuando decimos la justicia decimos a los tribunales de instrucción sobre bienes que quieren decomisar o bienes que van a decomisar o bienes que tienen decomisados esto que hace retrasa que el Estado en este caso el Ministerio de Justicia pueda tener bienes a disposición por ejemplo en causas de narcotráfico de lavado de dinero bienes que ellos pueden utilizar de los cuales tienen la custodia y acá te doy un número Diego mil millones de pesos le sale al Estado por año custodiar bienes custodiar chatarra ¿por qué decimos chatarra? porque son bienes que como no hay una ley de extinción de dominio se echan a perder todos los años se invierte en este dinero para bienes que todos los días pierden su valor un datito que también está muy enojado es el presidente de la nación con la corte con la corte no es la primera vez no lo va a decir públicamente a diferencia de Bullrich tampoco lo da a trascender pero está bastante enojado muy enojado segunda cuestión que enoja Patricio Bullrich iba la decisión de avalar el reclamo de los gobernadores porque el gobierno de Mauricio Macri tuvo una decisión que fue reintegrarles un porcentaje importante y ahora lo que esperaban era un acompañamiento de las provincias que dicen antes la corte suprema de justicia se tomaba muchos años en resolver algunos reclamos de algunas provincias recordemos las retenciones del ANSES que había al menos algunas provincias durante el kirchnerismo que no eran las oficialistas como Córdoba que reclamaban ante la justicia y la justicia se tomó mucho tiempo en dirimir estas cuestiones cuando las dirimió 15 días antes de que asuma Mauricio Macri la presidencia de la nación y ahora se suma este aval de las provincias por el reclamo que no quieren la quitada del IVA lo que dice el gobierno no es algo que nosotros recaudamos para poder pagar pero entienden que es más una decisión política que una decisión plenamente jurídica otro bocadillo de Fioriti vamos no, no decía que está trascendiendo este tema en la Casa Rosada se habla muchísimo de esto no descartan hacer alguna gestión con la corte bueno Garabano lo dijo acá en TN también que hay una lectura netamente política detrás de este fallo sobre todo de los tiempos elegidos los tiempos porque la corte no tiene tiempos la corte elige cuando toma las decisiones Martín tenés ganas de opinar me parece sí, a ver algunos de los problemas que tenemos en el federalismo en la Argentina son producto de que la clase política a veces la justicia no toma decisiones a tiempo te voy a dar dos uno es el fondo del conurbano vos tenías reclamo de vida tenías un monto atado un monto definido en en una en peso fijo cuando el peso era equivalente al dólar no tenías inflación de golpe tenés una inflación monumental y la provincia de Buenos Aires termina siendo una de las tres que menos cobra del fondo del conurbano cuando se llama fondo del conurbano no lo atacamos a tiempo segundo cuando se hizo la creación de las AFJP yo estoy trabajando y Santiago está jubilado entonces yo le estoy pagando parte de la jubilación a Santiago cuando a mí me mandan la plata a una AFJP la jubilación de Santiago no tiene fondo entonces le sacaron plata a las provincias pero en 2009 2010 se estatizó otra vez los fondos de pensión y no le devolvimos la plata a las provincias entonces fue la corte seis años o más sí seis años ahora a mí no me parece mal que la corte estas cuestiones las defina rápido me parece bien que las defina rápido justamente estamos viendo a Celería esa es una de las cosas que desde el punto de vista formal a mí me parece bien desde el punto de vista de la discusión jurídica también me parece bien lo que está mal es la hipocresía de que en la plataforma de casi todos los opositores incluyendo el frente de todos avalado por todos los gobernadores está la quita del IVA a los alimentos de la canasta básica sí Juan Gabaña propuso que se discuta en el Congreso sí es que esa es la manera por eso digo para mí la corte en ese sentido tiene razón hay dos problemas uno es el del fondo y la apocresía porque todos estamos diciendo y se decía antes de la emergencia en emergencia deberíamos avalarlo mucho más inclusive yo creo que hay otras soluciones de devolución más óptimas que bajar el IVA directamente pero ha tenido impacto en algunos de los productos de la canasta entonces ese es un tema que me parece importante para señalar que si no el segundo es que a mí me parece que el fallo de la corte todavía le falta otra parte que le dice no se va a poder resolver la cuestión porque te dice no, no, no háganlo con su plata pero es muy difícil calcular cuánto IVA se pierde porque cuando vos bajás el IVA a los alimentos los alimentos se venden más entonces no está definido cómo es esa distribución entre las naciones y las provincias con lo cual entramos en otra discusión en una bicicleta permanente y casi siempre la discusión de fondo o en realidad lo que queda por definir siempre es de dónde sale la plata en las grandes polémicas que hay en los últimos años en Argentina la emergencia alimentaria fue por ejemplo un caso no termina nunca definirse de dónde sale la plata y también es una manera de empezar a entender cuando vos planteás también Martín a veces responsabilidad a la hora de entender al Estado de conocerlo de hacerlo más eficiente también es entender mirá la plata es una es finita y lo que está acá no está acá y lo que sale de acá fue para aquel lado en algún lugar deja de estar sí pero además yo iría todavía a un problema más estructural y que no lo podemos zanjar cuando creemos que la culpa de lo que le acontece a la Argentina es siempre del otro y es que Argentina en el último medio siglo creció menos que la mitad del promedio del mundo tardamos 112 años para duplicar el ingreso por habitante cuando en ese plazo el resto del mundo los extuplica tuvimos menos recesiones solamente que el Congo tuvimos dos hiperinflaciones desde que yo empecé a estudiar economía dos hiperinflaciones dos crisis internacionales una gran depresión el default más grande de la historia de devaluación y se recesione 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 y que es lo que me parece que la clase política la clase dirigente en general está tensionando para rapiñar el Estado entonces inclusive aunque vos le tires mucha más plata al Estado tarde o temprano busca el modo de defraudarte o estafarte ¿cómo es? con inflación muy alta con una devaluación que hace que tu inversión valga menos con un corralito con un cepo con un reperfilamiento con un default entonces algo mucho más profundo está pasando y ahí es donde cuando escucho esloganes de nos vamos a sentar todos en una mesa a arreglarlo yo primero digo supuestamente que nosotros queremos arreglar nos vamos a reunir para arreglar lo que pasa en el programa lo primero que tenemos que saber es qué es lo que pasa en el programa totalmente porque si no no lo podemos arreglar y lo segundo es qué parte va a contribuir cada uno para arreglar lo que pasa en el programa y yo no veo que haya voluntad de sentarse en una mesa a poner no a sacar me quedo con eso estoy pasadísimo como siempre costumbre en este programa gracias por estar del otro lado está muy interesada la gente en esto que estamos charlando quedan un montón de cosas Santiago Coaldov sobre la corte ¿qué pasa cuando vos más o menos sabés lo que va a definir la corte no por un criterio jurídico sino por cierta afinidad ideológica la triple alianza pregunta Marcela Pagano de Alberto Fernández todos obsesionados por Boca no solamente Mauricio Macri sino también Alberto Fernández y el ping pong ya habitual en este programa después de la pausa quedate bueno el único tema que no quería hacer este porque además lo hace un gallina tremendo como Santiago Fioriti Mauricio Macri y Alberto Fernández obsesionados por ganar la presidencia de Boca así es Diego mira esta frase te explica algo de lo que está pasando así como digo que si se puede dar vuelta a la elección lo mismo puede pasar con Boca esto dijo Mauricio Macri rara la frase rara es muy rara pero tiene que ver con una preocupación que tiene el presidente de la nación que es perder Boca cuando el 7 de diciembre se elige presidente es el único lugar donde no puede perder Macri junto a la ciudad de Buenos Aires porque su bastión allí nació el proyecto político de Macri ¿quién es el candidato de Macri? el candidato de Macri es Cristian Gribaudo que es el secretario de Boca hoy es el hombre que puso Daniel Angelisi íntimo amigo del presidente de la nación que estuvieron ambos Gribaudo y Angelisi la semana pasada en la Casa Rosada asesorándose sobre encuestas y estrategia electoral bueno pese a que votan 30 mil personas sobre encuestas ¿no? qué curioso el candidato de Alberto Fernández el candidato de Alberto Fernández es Víctor Santamaría Víctor Santamaría que ya intentó varias veces ser presidente exactamente pero bueno ahora hay una ola a favor de Alberto Fernández ganó las elecciones es un hombre de íntima confianza de muchos integrantes del Frente para la Victoria muy bien importante este tema de qué va a pasar con Locos por Boca Locos por Boca no sé por qué te reíste ¿me querés decir algo? afuera estás despedido bueno no mentira 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 gracias Santi por la información en un rato Marcela Pagano las tres ¿cómo era? alianzas la triple alianza las tres alianzas Alberto Santiago te pregunto ¿qué pasa con una corte suprema como contaba Lucía Salinas en la cual uno puede anticipar de alguna manera lo que va a ser el voto pero no por una cuestión jurídica sino porque uno ya más o menos sabe que casi siempre sale 4 a 1 Rosencrantz vota con algún interés más en sintonía con el gobierno y los otros cuatro le votan en contra pase lo que pase sea cual sea el tema lo tomo desde donde más lo siento la crisis del valor de las investiduras me parece tremendo en una democracia republicana es decir quienes integran la corte suprema son primordialmente deudores de una función cuyo valor primordial es no quedar condicionado por lo que se podría llamar el pragmatismo inmediato el oportunismo de las circunstancias ¿qué es lo que cae cuando ese oportunismo queda asociado a las figuras de la corte? ¿qué es lo que cae en la percepción ciudadana? ¿qué cae? la representatividad se produce una orfandad de valores muy profundos junto con lo que decíamos de la palabra junto con lo que decíamos de la ley cuando uno en un funcionario de semejante jerarquía no puede reconocer el peso que sobre él tiene la investidura porque el oportunismo lo delata entonces ¿qué tenemos que decir? que el enmascaramiento se ha extendido pasar por parecerse a creer que se es pero no se es ¿qué valor puede tener un sistema político donde la simulación es reina? la simulación es regla Martín ¿querés agregar algo de esto último? solo más allá de los fallos puntuales el comportamiento a través del tiempo disímil que tiene la Corte no es solamente la dimensión que describe Santiago es gravísima pero además en el caso de la Corte hay un tema adicional que es que la Corte sienta jurisprudencia no le está hablando solamente a las generaciones actuales cuando tiene fallos contradictorios cuando defiende principios distintos en distintas instancias está dando un mensaje confuso hacia el futuro no de estos integrantes de la Corte en general gracias a los dos por haber estado la verdad que fue para mi por lo menos muy enriquecedor escucharlos conversar entre ustedes además también dejame subrayar algo que dijo Martín que me parece muy valioso Martín termina su intervención diciendo señores procediendo de este modo solo tenemos pasado no tenemos por venir ojalá los candidatos recuerden y se pregunten a quien representan más si al pasado o al por venir gracias Santiago gracias Martín ¿puedo agregar una cosa? hablando del futuro yo he dado charlas en estos meses en un montón de universidades y arranco preguntando levanta la mano el que cree que Argentina perdón por la palabra está jorobada no la voy a decir levanta la mano el 100% levanta la mano el que cree que Argentina está jorobada de hace mucho tiempo levanta la mano el 100% preguntan levanta la mano a quien se quiere del país el 80% de los chicos levantan la mano tremendo entonces nosotros no le estamos hablando al futuro y en muchos casos no nos estamos haciendo responsables de ese futuro ahora si me tengo que ir lamentablemente me quedaría un montón de tiempo como me dice mi abuela es cortito el programa gracias a los dos por haber estado después de la pausa señores me acuerdo ahora si la triple alianza de Alberto Fernández será o no será te lo cuenta Marcela Pagano vamos pasadísimo 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 como siempre Marcela Pagano algunas contradicciones más que hay en el discurso de Alberto o en la campaña al menos en las promesas es importante empezar a prestar el detalle de la campaña de Alberto Fernández porque se presenta como el candidato que viene a unir por un lado al frente sindical por un lado los empresarios y por otro lado también a un tender un puente por lo pronto con las organizaciones sindicales organizaciones sindicales que cuando él se manifestó en contra de que tomara la calle ya comunicaron vía comunicado de prensa que es una medida que ellos van a seguir tomando en la medida de que los planes no alcancen y la frazada sigue siendo corta pero te doy vuelta muy importante que tenía que ver supuestamente con esa foto en donde estuvo Máximo la tengo atrás una foto en donde estuvo Alberto un acto en la luz en donde anuncian que la CTA se va a introducir ahora con la CGT y que va a ser un gran frente sindical del cual tiene un representante político que es Alberto Fernández horas después la CGT mandó un comunicado lapidario en donde dice que ningún alcahuete va a venir a decir de la política lo que tiene que hacer el frente sindical y que niegan rotundamente que en estas condiciones la CTA pueda introducirse y hacer un gran frente con la CGT gracias Marce gran información gracias por la velocidad estamos pasadísimos perdón a nuestros amigos de La Rosca quédense programón con La Rosca gracias a vos por estar del otro lado nos encontramos el jueves que viene acá ya somos grandes chau le entregamos no 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 no